Bueno, ¿vamos a la entrevista? Vamos a la tercera y última entrevista de hoy para presentar una nueva profesión, un nuevo oficio, que se llama... Ayúdenme. Coordinadora de Intimidad. Coordinadora de Intimidad de Industria Audiovisual, que tenía productores, directores, camarógrafos, iluminadores, ante las denuncias de acoso y abuso sexual, ha creado este nuevo cargo, Coordinadora de Intimidad, que ¿a qué se dedican? Damos la bienvenida a Paula Delgado Oliveira, primera... Coordinadora de Intimidad. Iglesias. Sí. Paula Delgado Iglesias. No sé, todo... Bueno, en mi defensa... Bueno. Paula Delgado Iglesias, sin defensa. Bienvenida, perdón por el error. Muchas gracias, perdón. Claro, por eso, por eso quedé de lado. Bienvenida. Paula Delgado Iglesias, primera generación de Coordinadora de Intimidad. ¿Trabajás en el estudio Amazon, los estudios para las producciones de Amazon? Bueno, sí, nos formó Amazon. Esto se venía haciendo, como estabas diciendo, Leonardo, se viene haciendo en Hollywood, digamos, como un poco a partir de lo que pasó en Me Too. Y como que poco a poco las plataformas, cuando vienen a filmar a Latinoamérica, empiezan a exigir esas condiciones, ¿no? ¿En Hollywood desde cuándo hay? Y creo que a partir de 2018, después que explotó todo, sí. Principalmente como, pienso yo, como para cambiar con los cambios de las sociedades, digamos, pero también para prevenir problemas, ¿no? O sea, para trabajar con más comodidad, sí. Y entonces, eso se venía haciendo en nuestros países, digamos, medio que así. Y Amazon decidió formar una generación en Latinoamérica para poder tener como, bueno, su gente formada por un tiempo trabajando para ello. ¿Y el rol en sí mismo qué utiliza? Bueno, de alguna manera, no sé, a mí me gusta decir lo que es como un puente entre dirección y quienes actúan, ¿no? Es cuando hay, o sea, no es que en un rodaje se precisa siempre esta figura, se precisa cuando hay escenas de sexo simulado o desnudez, etcétera, ¿no? O algún tipo de intimidad que pueda poner como en una situación más vulnerable a la persona que está actuando. ¿Y cuáles son? ¿Hay una escena de ese tipo? ¿Cuál es el rol del coordinador de intimidad, entonces? Bueno, de alguna manera, tener claro qué quiere dirección de esas personas y tener claro qué están dispuestas esas personas a hacer. Y ahí empezar como así, bueno, si hay acuerdo, hay acuerdo. Que haya, que esté todo transparente. Que haya consenso, que no haya incomodidades y sobre todo, cosas que se han dado mucho en la historia del cine, que pronto, una vez que vos estás actuando en un programa, en una película, en una serie, lo que sea, las dinámicas de poder propias de la industria audiovisual, ¿no? Donde alguien es el director y pone las órdenes, bueno, pueden hacer que una vez que vos estás ahí, hay una cierta, bueno, dale, ahora sacate eso, averiguar, no sé, esas cosas, ¿no? Como impedir que, o sea, que lo que suceda haya estado acordado previamente, que no haya sorpresas, ¿no? Que no haya... Me viene a la memoria una entrevista notable de María Esther Gilio, la periodista uruguaya fallecida, pero muy excelente entrevistadora, que entrevistó a la coca Sarli en una entrevista memorable, la entrevista junto con Armando Bo, que era el director de sus películas y también su marido. Y Armando Bo, con total desparpajo, comentó en esa entrevista que la primera vez que la iban a filmar desnuda, ella no quería, no quería y no quería y no quería. Entonces le dijo, no, la cámara va a estar muy lejos, no se va a ver nada. Y efectivamente la cámara estaba lejísima, pero el lente que le puso era un lente que la tomaba de al lado y la engañó, y así se dio la primera vez, es decir, totalmente engañada, creciendo que iba a verse de lejísimos y se veía en primerísimo plano. Imagínense, y era el marido. Pero bueno, la entrevista es notable porque exhibe la mentalidad de ambos. Pero bueno, esas son las cosas que tú tenés que evitar, que esté todo transparente y claro. Y creo que el cine que conocimos, digamos, está plagado de eso que estás contando, o sea, de escenas memorables basadas en abuso. Bueno, hay una violación filmada en Último Tango en París. Exactamente, Marlon Brando. Me gustaba preguntarte si además del rol de mediar entre los actores y los directores, el rol también implica que estés presente durante la filmación, la grabación de esas escenas, justamente para ver que no haya exceso de ninguna parte. Sí, también para estar cuidando durante todo el rodaje a esas personas, ¿no? Porque, bueno, eso, primero como más como conceptualmente, bueno, a qué se quiere llegar, ¿no? Y después, bueno, cuidar a esas personas. Están ahí en un grado de exposición muy alto y los crew de filmación, los equipos de filmación son de muchas personas, ¿no? Entonces, bueno, cuidar un poco también cuál es el entorno. Y también no sabemos, digo, que eso es parte de la capacitación, de la formación que tuvimos, no sabemos qué nos puede detonar alguna escena que estamos filmando, porque no sabemos qué experiencias de vida tuvieron las personas que están interpretando eso, qué les puede llegar a pasar con alguna escena, imagínense, violencia sexual o cualquier tipo de escena, ¿no? Bueno, como, o sea, no somos un equipo de psicología, no es que tenemos eso, pero sí como una primera atención a algunos casos, bueno, donde haya como alguna explosión difícil ahí de controlar, emocional. ¿Y qué tan frecuentes pueden ser esas diferencias entre lo que pretende dirección y lo que está dispuesto a hacer el actor, la actriz, pensando en que cuando uno acepta un papel no necesariamente tiene clara la película, que de repente ni siquiera la tiene del todo claro el director, y el director entiende después que hay, que una escena requiere determinadas cosas, que la persona no está dispuesta a hacerlo, y en ese caso, ¿cómo se subsana esa tensión? Yo creo que todo es un poco hablando. Por lo general, pienso que cuando un director o una directora llaman a alguien para actuar, bueno, de alguna manera estará pensando por algo. Si esa persona se planta firme en algo, no, yo esto no, y bueno, quizás de pronto la dirección puede adaptar eso que buscaba a otra cosa. Muchas veces hay situaciones que parecen imprescindibles y quizás no lo son, o se pueden filmar sugiriendo algo aunque no esté efectivamente eso sucediendo, porque bueno, esa es la magia del cine también, ¿no? Como que a veces, bueno, nos puede dar una idea de que hay desnudes total y esa persona tiene como cubiertas como sus partes más íntimas o ese tipo de cosas, ¿no? Vos decías, esto empieza a utilizarse en Estados Unidos a partir del Me Too, que en realidad es mucho más amplio que, digamos, las escenas de intimidad, ¿no? O sea, son las dinámicas de poder, vos decías, de la industria del cine, pero que jugaban para los castings, que jugaban para los momentos de descanso de las grabaciones, o sea, no necesariamente implicaban situaciones de abuso de poder o abuso sexual directo en las escenas, sino en todo el entorno del proceso de grabación. ¿Ustedes tienen un rol para jugar ahí también? No, de hecho, en Estados Unidos, el gremio de, como se llama SAG-AFTRA, el gremio como el agente vinculado al audiovisual, y no sé si es el gremio específicamente de actores y actrices, no sé, tiene todo eso estipulado. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas veces se puede solicitar desnudo en un casting? ¿Que la persona tiene que poder ir acompañada? ¿Que si hay un call? Bueno, como todo eso está bien claro. Yo creo que acá también, bueno, como el rol es nuevo, y hasta ahora la práctica general de las productoras locales es que lo usan cuando hay como esa exigencia, pero si no, no lo usan. Quizás algunas productoras más grandes que se empiezan a habituar a eso lo quieren empezar a usar más, porque también les parece interesante recorrer ese camino, como avanzar por ese lado como sector. Pero también es algo que cuando eso se haga más expandido, la idea es que surja de las propias demandas de los colectivos de actores y actrices. O sea, como que vos podés decir, bueno, a ver, no, yo quiero esto bien claro. Digamos, no es el grupo ni de coordinadoras de intimidad o de coordinadores de intimidad, ni es una productora que va a exigir eso. Muchas veces quienes están en la actuación son quienes pueden empezar a decir, bueno, ¿cómo nos organizamos para que esto no se pueda hacer? O para que yo no me llamen a filmar nada, ninguna escena de intimidad donde no haya una persona. Como que también ahí es algo para... ¿Es un cargo exclusivamente femenino o hay coordinadores? O sea, en este grupo que somos ocho, sé que se preseleccionaron hombres y finalmente no quedaron. Esa decisión la tomó la que dirigió el curso, que es una mujer de Hollywood que es coordinadora de intimidad y fue la coordinadora de intimidad de series como Euphoria, ese tipo de series de las primeras. Y es muy jovencita, ella tiene 29, 30 años. Y bueno, en esa selección final de ocho, los hombres creo que quedaron por el camino. Supongo que ella también tomaría en cuenta gente, no solo que tuviera experiencia en trabajar en el sector audiovisual, sino también algunas ideas más vinculadas o al género o a lo sexual, etc. ¿Es necesario tener formación en género de alguna manera para poder cumplir esta ronda? Bueno, o sea, dentro de la formación, esta capacitación que nosotras tuvimos, hay todo un bloque que es como una introducción básica a nociones de género, sexualidad, sobre todo también, por ejemplo, ahora pensando en una serie como Euphoria, ¿no? De pronto vos estás trabajando con población trans o población no binaria, ¿no? Bueno, si vos no tenés idea cómo manejar algunas situaciones, o tenés un desconocimiento que te impide acercarte, digamos, de forma sensible a problemáticas que pueden haber, etc., es más difícil que ocupes ese rol, ¿no? ¿Te ha pasado de tener que marcar límites a directores por situaciones que se den en la grabación? No, yo en realidad hasta ahora solo trabajé, y ese es como otro universo, en reality. Porque esto también, o sea, con otra lógica, pero también trabajamos en filmación de reality, ¿no? Entonces, claro... Ahí es completamente diferente. Completamente diferente, porque, bueno, lo que, digamos, el rol nuestro ahí es velar porque todo lo que esté sucediendo frente a las cámaras, digamos, sea consensuado, ¿no? Donde no haya dudas que esas personas que están involucradas en determinada actividad de índole sexual, íntima, etc., no haya una situación de abuso de ningún tipo. ¿Y ahí cómo intervenís? Porque una cosa, en una filmación, decís, corten, se corta. Y en un reality que es todo el tiempo... Sí, es tremendo. Claro, son 24 horas, tal vez menos cuando duermen y te aseguraste que está todo el mundo durmiendo, ahí podés como... Pero si no estás... Pero se puede despertar. Claro, sí, claro. Ahí podés mirar, estás mirando todas las cámaras esas, son las 24 horas, por eso hay turnos, ¿no? Hay tres turnos, hay tres turnos todo el tiempo. Hay dos turnos. ¿Dos turnos? Dos turnos de 12 horas. De 12 horas. Tremendo. Es intensa la actividad. Tremendo, sí. Ahí, o sea, si hay una situación muy grosa, ¿no? Como muy problemática, o sea, o problemática, que amerite interrumpir lo que está sucediendo, vas a hablar con el equipo de contenidos, con el equipo de dirección y dices, bueno, acá hay una situación, hay que cortarla. Nunca es que... porque eso es algo importante también. Muchas veces es como... estuvimos en diciembre trabajando en México, en un reality, cinco de nosotras, porque acá en Uruguay nos formaron, me formaron a mí y formaron a Elénico Luquizian, somos dos en Uruguay. Y fuimos cinco a trabajar en México, y claro, como que ya con 20 días era el reality, y hacia el cierre, en tono de broma, ¿no? Nos decían, cuando llegaron nadie las quería. Porque claro, está esa cosa de que, uy, ¿qué nos van a venir a decir? Esto es como la policía del rodaje, ¿no? Y después se van dando cuenta que en realidad es como jugamos en equipo, porque estamos mirando cosas que por más que te digan que están mirando, nadie está mirando porque su trabajo es otro. Entonces nosotras estamos solamente como para velar por esa integridad de las personas que están ahí, en ese aspecto, ¿no? Entonces en eso, cuando te vas dando cuenta de lógicas de filmación, de pronto podés tener una conversación con direcciones, y decir, che, estas cámaras, por ejemplo, cuando pasa tal cosa, no se pueden poner hacia otro lado, si total el material no lo vas a usar. Bueno, hacer como pequeños detalles para cuidar lo más posible a esas personas que están ahí. Me quedó la duda en los realities, ¿qué pasa cuando se da una situación dudosa, ambigua, que no es fácil de zanjar a primera vista, así, mirando por una pantalla, digamos? Tenemos como mucha, uy, no fue esto. Tuvimos mucha formación justamente para dar, como para intentar detectar como claves no verbales del consentimiento, ¿no? Entonces, bueno, decir, como por supuesto en esos programas hay mucho alcohol de por medio, y entonces, bueno, tenés que estar, bueno, pero como estamos solos para eso, no es tan difícil darse cuenta. O sea, cuando ves que alguien no quiere estar en determinado lugar, aunque no lo diga, se interviene. Hay entrenamiento para eso. Sí, que es la idea. Formación y entrenamiento. Paula Delgado Iglesias, coordinadora de Intimidad, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a usted, Paula. Por contarnos esta nueva rol en la industria de la cinematografía. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy bien, llegamos al fin.